Por la falta de precauciones, su conductor, al no guardar su distancia de seguridad, un auto Honda Civic color gris chocó por alcance contra un taxi con el número económico 360 del sitio Panteón. El accidente sucedió la tarde del lunes en el boulevard Lázaro Cárdenas, entre las calles Morelos y Madero, frente a la funeraria Los Ángeles. La unidad motriz particular era guiada por Alejandro Rodríguez Aguilar, mientras que el auto de alquiler lo manejaba Amado Castillo Moctezuma, vecino del Fraccionamiento del Sol. Los daños en ambas unidades fueron leves y, mediante la intervención de peritos de tránsito municipal, los participantes llegaron a un acuerdo para el pago de las pérdidas materiales. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, El Mañana Multimedios. CINEMATIC. 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 CINEMATIC.